Nos conectamos directamente hasta la Escuela de Bachilleros Ateneo Fuente con su director Josué Garza, quien saludó con muchísimo gusto esta mañana. Muy buenos días, Josué, ¿cómo te va? Hola, muy buenos días. ¿Cómo te va, Edith? Gusto en saludarte a ti y a todo el equipo de Zócalo. Pues muy bien, muchas gracias con, pues, checando la información justo de lo que está pasando en el Ateneo y vemos que está cobrando, pues, con agrado y gusto esta convocatoria, cobrando fruto de esta convocatoria que hicieras desde el inicio de tus gestiones con empresas que están haciendo donaciones para el beneficio de los estudiantes en el Ateneo Fuente. Cuéntanos sobre eso, Josué. Sí, pues, nos hemos estado acercando a las diferentes empresas o egresados o, pues, empresarios que le confían a la educación y al futuro de Saltillo mediante el Ateneo Fuente y con sus estudiantes. Pues nos acercamos a ellos y nos hemos visto beneficiados en la obtención de varias donaciones. Son donaciones que se van directo a las aulas o se van directo a los pasillos del Ateneo Fuente. Ahorita nos acercamos con una empresa, pues, muy importante, Ecolimpio, que ellos, pues, están encargados al reciclaje de muchos de los residuos que genera una ciudad y, pues, nos acercamos con ellos y les pedimos, bueno, primero expusimos nuestras necesidades y luego ellos nos dijeron que pudieran cobrar o pudieran darnos ese apoyo para nuestras aulas que están en las aulas antiguas de la Facultad de Sistemas. ¿Qué es lo que han estado aportando? Han sido, pues, no sé, en materia, en equipo, en económica. ¿Cómo ha sido esta aportación? Pues todo es en equipo. En económica no recibimos. Todo es en equipo. Nos dieron algunas computadoras. Nos dieron, bueno, nos han dado muchas computadoras. Nos dieron sillas para el área administrativa. Nos dieron televisores. Y, pues, nos han dado escritorios. Los bebederos. Los bebederos también nos los dieron y, aparte, les dan mantenimiento. El día de ayer vino la empresa a darle mantenimiento. ¿Por qué? Porque, pues, son bebederos que están en constante uso y, pues, bueno, el agua purificada siempre es beneficiada. También tuvimos ahí, ahí están mostrando, pues, el cambio de la tapicería de todo el Paraninfo del Ateneo Fuente para que, pues, la gente que rente este espacio vea un espacio cómodo, limpio y seguro para poder ofrecer un gran show. ¿Qué otras empresas han estado contribuyendo con el Ateneo Fuente? Pues, sería Magna. Magna hicieron una grande donación. Nos dieron 400 loques. Y, pues, es una gran donación. Esto prácticamente cubre el total de nuestros estudiantes. Los vamos a estar poniendo paulativamente. Estamos en la creación de un reglamento porque, pues, bueno, es algo nuevo para la institución. Y queremos que los alumnos estén bien, pues, bien protegidos, ¿verdad? Entonces, les vamos a pasar un reglamento. Purifica con los bebederos. Unas cadenas de transporte nos han ayudado con los escritorios, con las sillas también. Transporte de cinco ruedas. Y, pues, bueno, así nos hemos ido acercando. Y yo creo que lo seguiremos haciendo. Hay muchísimas empresas en Saltillo, Ramos Arispe y Atiaga que están apostando a la educación. Y, pues, lo seguiremos haciendo. Pues, sí, claro que sí. El llamado, pues, reiterar a las empresas, a la iniciativa privada de nuestra región, que, pues, aporte, que se sume a estos trabajos para seguir fortaleciendo el equipamiento y todas las cosas que se tienen que hacer en el Ateneo que requiere de muchísimo la ayuda de toda la comunidad. Pero, por otro lado, también el Ateneo está abriendo las puertas a la ciudadanía en general durante la ruta recreativa. Este paseo que tenemos ya, pues, institucionalizado aquí en nuestra ciudad por Venustiano Carranza. Cuéntanos más de eso, Josué. Pues, todos sabemos, el Ateneo tiene mucha historia y parte de esa historia se cumple el Ateneo. El edificio del Ateneo cumple años en septiembre y conforme a las actividades que vamos a estar haciendo para celebrar el 90 aniversario del edificio, pues, queremos abrir las puertas a nuestro Saltillo, ¿verdad? El Ateneo es parte de los saltillenses. Hay mucha gente que es egresada y quiere volver con sus hijos, ¿verdad?, o con sus nietos. Y, pues, aquí van a tener la oportunidad de volver, de enseñarles lo que es el museo, el Paraninfo, la biblioteca, los libros que tenemos, algunas de las colecciones que tenemos dentro del archivo y, por supuesto, la Pinacoteca que nos representa a nivel nacional e internacional, ¿verdad? Y, pues, eso queremos hacer. Los invitamos a todos prácticamente, todos los domingos de septiembre, el 3, 10, 17 y 24 de septiembre, que vengan, se diviertan, pasen un buen tiempo, vean el museo, pues, resuman su institución a sus hijos y, pues, que nos ayuden a generar ese sentido de pertenencia para con sus hijos y para con sus familiares. Excelente, José. Nada más recuérdeme, ¿en qué horario estarían abriendo ustedes para que la ciudadanía pueda visitarlos? De 8 de la mañana a 1 de la tarde. Excelente. Pues, muy bien, José. 8 de la mañana de todos los domingos. Aprovechando la vuelta a la ruta recreativa, la corridita y tal, pues, aprovechamos y vemos un poquito ahí de cultura en la Pinacoteca, que tiene piezas excepcionales. Muchísimas gracias, José. Pues, seguimos al pendiente. Ojalá que sigan llegando estas donaciones a esta importante institución ícono de nuestra ciudad y de nuestro estado. Que estés muy bien. Igualmente, que estés muy bien. Gusto en saludarlos. Muchas gracias.